La vida y el triste final de Mary Grace Canfield Mary Grace Canfield nació en Rochester, Nueva York, la segunda hija de Hildegard y Hubert Canfield. Creció en Peace Fork, Nueva York. Tenía una hermana, Constance, que era dos años mayor. Actuando principalmente en pequeñas compañías de teatro y teatro regional entre 1952 y 1964, apareció en varias obras de Broadway, pero la mayoría duró no más de un mes. Sus créditos en Broadway incluyen The Walls of the Turia Doors y The Frogs of Spring. La primera actuación acreditada de Canfield en televisión fue en marzo de 1954, cuando interpretó a Francis en el episodio Native Dancer en Goodyear Playhouse. Después de hacer apariciones adicionales en televisión, interpretó a la ama de llaves Amanda Allison en la comedia de Hathaway durante la temporada 1961 y 1962. Como la prima fea de Thelma Lowe, en un episodio de The Andy Griffith Show, tenía una cita a ciegas concertada con Gomer Pyle, interpretado por Jim Neighbors. The Hathaway es una comedia sitcom de 26 episodios que se emitió en la ABC desde el 6 de octubre de 1961 hasta el 30 de marzo de 1962, protagonizada por Peggy Cash y Jack Weston, como los padres de un trío de chimpancés en los suburbios de Los Ángeles. Weston interpretó a Walter Hathaway, un agente inmobiliario. Cash es su alocada novia, Eleanor, madre y agente de reservas de Marcus Chims, llamada Candy, Charlie y Enoch. Los chimpancés habían aparecido anteriormente en The Ed Sullivan Show de la CBS, un especial de Jack Benny en 1959 y varios comerciales en 1960. Su nombre en este episodio era su nombre real, Mary Grace. El episodio estaba originalmente programado para salir al aire, el 25 de noviembre de 1963, pero fue reemplazado por la cobertura del asesinato del presidente John F. Kennedy, tres días antes. Camfield era mejor conocida por su papel recurrente en la exitosa serie de comedia Green Acres, como Ralph Monroe, el carpintero todo pulgar, que saludó a sus compañeros de Huttervillians con su firma Hody Doody. Apareció en más de 40 episodios del programa durante seis temporadas, desde 1965 hasta 1971. Repitió el papel en la película para televisión de 1990, Return to Green Acres. Green Acres es una comedia sitcom estadounidense protagonizada por Eddie Albert y Eva Gabor como una pareja que se muda de la ciudad de Nueva York a una granja rural. Producida por Filmways como un programa hermano de Petticoat Junction, la serie se transmitió por primera vez en la CBS desde el 15 de septiembre de 1965 hasta el 27 de abril de 1971. Recibiendo calificaciones sólidas durante su carrera de seis años, Green Acres fue cancelada en 1971 como parte de la purga rural de la CBS. La comedia sitcom ha estado en sindicación y está disponible en lanzamientos de DVD y VHS. En 1997 el episodio de dos partes A Star Named Arnold Is Born ocupó el puesto 59 en la lista de los 100 mejores episodios de todos los tiempos de TV Guide. Al recordar al personaje de Ralph en una entrevista de 2006 dijo Ser recordada por Ralph me molesta, solo en el sentido de que fue tan fácil y poco exigente. Agregó Es ser conocido por algo fácil de hacer en lugar de algo por lo que trabajaste duro. Apareció como invitada en The Eleven Hour. En 1966, Canfield interpretó a la hermana de Abner Kravitz, Harriet, en cuatro episodios de Bewitched. La actriz Alice Pierce, que interpretó a la esposa Abner, Gladys Kravitz, había muerto de cáncer de ovarios y su sucesora como la señora Kravitz, Sandra Gould, aún no había sido contratada. The Eleven Hour es un drama médico estadounidense sobre psiquiatría, protagonizado por Wendell Curry, Jack Ging y Ralph Bellamy, que se emitió durante 62 episodios en la NBC desde el 3 de octubre de 1962 hasta el 22 de abril de 1964. A principios de la década de 1970, Canfield y la actriz Lucille Wall compartieron el papel de Lucille March en General Hospital. Canfield apareció en largometrajes como Poliana, interpretando a Angélica, The San Valentín's Day Massacre y Something Weak, This Way Comes. Canfield hizo su última aparición pública en 2005 cuando asistió al funeral de Eddie Albert con los coprotagonistas de Green Acres, Sid Melton y Frank Cady. Canfield murió a los 89 años de cáncer de pulmón el 15 de febrero de 2014, en Santa Bárbara, California. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Mary Grace Canfield. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!